Esa herrera, chavate, este es vengo. Micro en eso. Micro en eso. Ahorre a pasar, eh. Vale, bueno, pues ya llevamos un poco de retraso, o sea que ya empezamos, vamos a intentar, sabéis que tenemos una cita hasta las doce, eh, que habéis tirado, y la primera, bueno, pues casi dos horas, una y media, dos horas, pues un poco, la parte de la cajita dice que desarrollamos de alguna manera que ha pasado, que es la parte del propio de la cajita, que dice el mismo modelo, y, y a continuación, luego, pues un poco miraremos también cada uno, pues, si hay un nuevo caso, o, ¿no?, intentaremos cacharrear con las arrasitas, no sé qué. Al final, eh, diez o quince minutos nos ayudan a contrastar los planes de proyecto de ICE para este curso, que tenéis alguno, sé que en Drive ya lo tenéis jugado, no todos, a algún momento le falta, eh, compartir el documento. Entonces, eh, como os habéis encontrado a realizar el plan, si tenéis alguna duda, entonces, con y yo, eh, ahí os apoyaremos, ¿vale?, eh, con el tema del plan catorce-quince. Y, y, y esto es un poco, y a las doce, siendo un poco, tenemos que ser, con todos estos, eh, finalizar, porque no tenemos otra, otras reuniones, de a partir de las doce, que ya tenemos ya establecida la agenda, entonces, intentaré ser un poco, ¿no?, la mañana, la mañana, la mañana, la mañana. Entonces, oye, el protagonista va a ser, sobre todo, Iñaki, yo creo, y, 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 y nada, vamos a aprender y disfrutar de él, ¿vale? Bueno, protagonista, protagonista, igual, con el espacio que hay me podría poner a bailar, pero, igual, un poco excesivo. Eh, bueno, voy a intentar, eh, no hablar, eh, tampoco, con conceptos demasiado técnicos, ni enrollaros mucho, eh, comentaba Jayune, eh, el tema de cacharrear, pues, cacharrear lo que queráis, eh, desde ya, en principio, no hay, eh, no hay problema. Eh, la idea sí que era un poco, bueno, pues, hay un mare magnum de herramientas bastante importante, y, si empezamos, eh, una a una, con cada herramienta, pues, solo con que creéis el usuario en la herramienta y empecemos con pequeños problemitas, pues, pues, seguramente no nos daría tiempo a, a, a llegar a, a barrer un poco todo lo que queremos plantear, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es, un barrido así, medio rápido, y luego iré poco a poco, centrando y poniendo el foco en, en las diferentes, eh, fases, herramientas, quizá no entrando a cacharrear, y si luego ya nos da tiempo, después de todo lo que tenga que, que comentar, o las dudas que salgan, preguntas, etc., pues, ya, eh, nos metemos, eh, en ello, ¿vale? Eh, eh, cuando decía Hayone, hemos desarrollado la, eh, la herramienta IC, no hemos desarrollado la herramienta IC, hemos desarrollado el apartado de herramienta IC, ¿vale? Eh, no hemos hecho un, un desarrollo, no hemos hecho una aplicación, como, como entendemos muchas veces delante de un ordenador y hablando de, de herramienta, que nos cubra todo el proceso, ¿vale? Esa opción se valoró, se valoró también la opción de, de uso de herramientas comerciales, que también sigue estando, eh, sobre la mesa, pero como el curso pasado, al final, eh, era un piloto, y, bueno, pues tenemos herramientas, eh, gratuitas, eh, la mayoría de ellas, la mayoría, no, las que vamos a plantear aquí, sí, el concepto de libre ya es otra historia, pero por lo menos, eh, gratuitas, para cubrir cada fase un poco de, de todo el, el proceso, ¿no? Y lo que hemos hecho es, pues, plantear una colección de, de herramientas que nos permitan, eh, desarrollar de una manera más o menos natural, lo más natural posible, pues todo el proceso de, sobre todo, vigilancia, eh, tecnológica, ¿vale? Entonces, es un poco el planteamiento de, de hoy. Herramientas, hay un montón, en el piloto del curso pasado, bueno, se plantearon, eh, las que vamos a ver hoy, eh, de hecho, del curso pasado a este ya ha habido cambios en, en las herramientas, pues porque, como decía, son gratuitas y luego cada uno toma, eh, decisiones diferentes, algunas se han caído, otras no se han caído, pero se han convertido en parte de pago y, bueno, pues, pues, es un entorno muy, muy cambiante, ¿no? Algunos centros optaron por utilizarlas, como decía, y algún otro centro, pues, eh, también hay otras herramientas, en este caso, sí, gratuitas y también libres y, y las están probando. Es el caso de Mendizabala, si no recuerdo mal, que está utilizando una herramienta que se llama Tinitini. Es un nombre un poquito así extraño para una herramienta seria, digamos, ¿no? Pero, pero, bueno, al final cubre prácticamente todo, todo el proceso y muchas de las partes que, que se van a comentar, eh, aquí, ¿vale? Entonces, eh, esto es una propuesta, para nada es algo cerrado, podéis utilizarlas, podéis no utilizarlas, pero entendemos que el esquema que hicimos de, de lo que sería el proceso de vigilancia nos sirve a todos y, y se os va a hacer conocido. No os voy a contar seguramente absolutamente nada nuevo y algunos, ni siquiera las herramientas se os, se os hagan nuevas, ¿vale? Pero, bueno, es poner un poco de lógica a, a todo el proceso y herramientas vinculadas a las diferentes fases del proceso, ¿vale? Bueno, este es el, el esquema sobre el que vamos a, a pivotar toda la sesión, ¿vale? Eh, como decía, para muchos, bueno, para muchos no, yo creo que a casi nadie le va a contar nada nuevo lo que es una fuente, lo que es buscar información, lo que es tratar esa información o filtrarla, lo que es elaborar documentos con esa información, eso entiendo que no, no tiene por qué ser nuevo, ¿no? Y lo que aporta o puede aportar esto de nuevo es que más allá de búsquedas concretas, en momentos de necesidad concreto, es decir, necesito tomar X decisión, necesito cierta información y, boom, me pongo a buscar, lo que intentamos es automatizar un poco ese, ese proceso, ¿no? O sea, yo no voy a buscar algo concreto, no me compro una revista técnica que tenga cierto artículo porque tengo que tomar una decisión sobre ese artículo, sino que me compro el periódico todos los días para que, bueno, pues me dé una visión global de lo que está pasando, ¿no? Y en función de lo que está pasando, si luego tengo más interés en alguna noticia concreta o no, pues puedo ya entrar a profundizar, ¿no? Pero es un poco ese símil, el leer un periódico, una revista concreta sobre un área temática constantemente o comprarla un día para leer algo que me interesa concretamente, ¿no? Y seguramente ahora lo que estemos haciendo es comprar una revista para leer algo concreto y lo que vamos a buscar es, pues, sistematizar un poco cómo nos llegan esos artículos que podrían ser interesantes relacionados con una temática, ¿vale? Ya lo he dicho desde el principio, más allá de lo que veáis aquí en cuanto a logos de herramientas, es un entorno muy cambiante. Al ser un entorno muy cambiante, pues lo que se plantea hoy puede que mañana no sea válido. De hecho, es un esquema que nace del piloto del año pasado, lo he modificado un poco, pero ya hay herramientas que han dejado incluso de funcionar, una en concreto, ¿no? Que es esta, pero bueno, ya veremos un poco cómo ha ido la historia, ¿no? Entonces, la he mantenido ahí para que seamos conscientes también de lo que se plantea aquí, no es la Biblia y esto no va a misa, ¿vale? Todo es cambiante, igual que es cambiante, es cambiante por vuestra parte, que podéis quitar y poner fichas cuando os dé la gana, ¿vale? Más inicial. Bueno, todo el proceso lo hemos basado prácticamente en dos ámbitos. Uno de los ámbitos, que quizás es el que más tendemos a tener en cuenta, es el de las fuentes, no sé cómo decirlo, son dinámicas, pero más estáticas, ¿vale? Contenidos que encontramos en páginas web, como entendemos, una página web hay en la antigua usanza, blogs, etcétera, ¿no? Contenido que se va creando poco a poco por un autor y está ahí, ¿no? O sea, la búsqueda del propio contenido y eso lo vamos a trabajar sobre todo con herramientas que nos permiten seguir el camino gracias a la sindicación o los RSS, ¿vale? La mayoría de vosotros ya habréis oído lo que es un RSS y el que no, pues enseguida se dará cuenta de lo que es, ¿vale? Y la otra pata es la de las redes sociales, ¿vale? La otra pata es la de las redes sociales porque hoy en día, más allá de buscar los contenidos en la propia fuente, casi es más eficiente y más interesante buscar esos contenidos siguiendo o teniendo en cuenta a perfiles profesionales, digamos, que ya nos han incluso filtrado la fuente y la están moviendo por las redes sociales, ¿vale? Si yo sé que Juancar es un experto en X, electrónica, pues voy a seguirla Juancar en vez de seguir todas las posibles fuentes que tenga electrónica y estar leyéndome contenidos. Si sé que Juancar hace una labor, esa labor, y luego lo que hace es que todo lo interesante lo mueve vía Twitter, lo mueve vía Facebook, lo mueve vía X, me centro en vigilar a Juancar y otros dos o tres más como Juancar y me evito, digamos, el paso anterior, ¿no? Entonces hoy en día casi no voy a decir que se pueden obviar ciertas partes, pero quizás sí tengamos que poner el foco un poco más en las redes sociales, ¿no? Porque hay gente muy competente que ya está moviendo contenidos que si les parece interesante siendo competentes ¿por qué no vamos a hacerles caso y tirar directamente a usar esos contenidos? Obviamente perdemos un montón de contenidos más que estarán por ahí, que los ha podido encontrar alguien o no, pero no vamos a andar muy descaminados, ¿vale? Entonces esa es un poco la idea, ¿no? Las dos patas y las dos vertientes de todo esto. Bueno, como decía, el tema que nos hemos basado en los RSS o en la sindicación, bueno, hasta no hace muchos años, yo diría hasta hace dos, tres, cuatro años, prácticamente toda página web...